Vamos a hacer un boceto de una pieza hecha con varios prismas. Marcamos los prismas y le damos las sombras. Por ejemplo, por aquí. Continuamos esto. Y vamos a hacer que, por ejemplo, esto venga por aquí. Bueno, imaginamos que estamos en una sonometría donde las paralelas son elementos invariables. O sea que las aristas que son paralelas en el dibujo también persisten invariables. Y por último hacemos un cálculo de sombras rápido. Por ejemplo, vamos a hacer que este punto tenga su sombra aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea será esta. Lo mismo hacemos aquí. Esto. Pero ahora esto viene por aquí. Sigue esta dirección por el plano horizontal. O sea que viene por aquí. Entonces, lo que hacemos es unir este punto con este. Y por tanto esto corta aquí. Corta en este punto y la sombra de esta será una paralela. O sea que esta será la sombra sobre este prisma. Esta será sobre este prisma y se acabó el cálculo, ya que la pieza se supone que está en el aire. Con lo cual vamos a darle unos tonos. Entonces vamos a darle, por ejemplo, hacer que la pieza sea toda de este tono. Vamos a poner este tono que es más claro. Vamos a poner este tono que es más claro. Una vez que tenemos esto, pues damos unos tonos de oscuridad. Por ejemplo, por aquí, entonces decíamos que esto era lo que estaba oscuro. Entonces ponemos esto en este tono. Coge un poco del tono de abajo, con lo cual tenemos la sombra, esa línea paralela hasta aquí. Y lo mismo aquí. Proyecta la sombra sobre este plano vertical. Y ahora viene por aquí, hasta aquí, sale de esa esquina y ya tenemos la pieza al completo. Bueno, una vez que tenemos esto, tenemos que este objeto se refleja aquí abajo. Marcamos aquí el reflejo con este tono. Vamos a darle aquí más oscuridad. Y aquí también a este plano. Marcamos también la sombra, dando una tonalidad rojiza para igualar, que se perciba más como sombra que como una mancha, que no viene al caso. Entonces una vez que tenemos esto ya, dejamos constancia aquí de esta simetría, y lo mismo aquí, esta simetría, con lo cual ese tono se prolongará un poco por ahí. Esto vendrá hacia aquí abajo, esto tendrá más sombra todo por aquí hasta el final. Esto se reflejará ahí en el plano vertical. A igual distancia, hasta tener ahí el reflejo. Ahí enfrente tenemos el reflejo, y aquí también. Entonces reflejamos también la pieza por aquí detrás. Y la sombra de ese triángulo, el reflejo de ese triángulo, todo por ahí, y lo mismo por aquí detrás. Lo mismo hacemos con esto. Aquí se reflejará, sobre todo en la zona de sombra. Entonces ya marcamos aquí el oscuro. Entonces tenemos aquí este plano, esto en vertical. Esta continuación por ahí. La continuación por aquí, la sombra esta. El reflejo de esta sombra, todo por aquí. El reflejo de esta línea, todo por ahí. Bueno, esto debería tener el mismo tamaño que no lo tiene. Entonces esto lo reflejamos aquí. Pues tenemos la sombra de este punto aquí, el reflejo de esa sombra, todo por ahí. La continuación de esto, el reflejo de este plano en pendiente, este plano inclinado, y lo mismo por ahí detrás, que afecta a los dos. La sombra que viene todo por aquí, y que cae ahí hasta el final. Entonces esto sí que merece la pena, pero un más oscuro. Y aquí también. Entonces vamos a darle aquí un más oscuro a la parte inferior. Y damos un tono aquí, más oscuro también. Y lo mismo aquí. Y para este plano. Con el reflejo también más oscuro, todo por ahí. Bueno, pues ya tenemos en síntesis esto también, esto oscuro. Entonces aquí también habrá que poner el oscuro de esta cara, dando esa tonalidad más rojiza. Y ahora esto, el reflejo sobre este plano también se reflejaría hacia abajo. Ya no vamos a hacer el reflejo del reflejo, pero bueno. Entonces esto vendría por aquí. Bueno. Y con esto ya arreglamos. Tanto aquí un más oscuro, que es el reflejo de este tono aquí enfrente. Y esto un más oscuro también. Y esto un más oscuro también. Y aquí esto que se va perdiendo hacia abajo. Bueno, y lo vamos a dejar así. Y vamos a haceros una idea. De el cálculo de reflejos para esta pieza. Y lo vamos a haceros.